¿Cuál es el territorio que defendes? ¿Quiénes son los otros con los que vengas? ¿En tu conquista? ¿Dónde estás? ¿No es acaso Dios un seductor? ¿Cuándo nos das y al muro? ¿Por qué no podemos contar nosotros la historia del futuro? Entremos al santuario, usurando licor Bailemos bajo un efecto hipnótico Rock Electroshock ¿Y quién imaginó tanto miedo? ¿Quién predijo tanto frío y cansancio? ¿Quién cura heridas a un rey feo? ¿Vete sin versar el galardón en la otra vereda? ¿Vete siendo en esos rockers que no confían en su propia estrella? Ya, entremos al santuario, usurando licor Bailemos bajo un efecto hipnótico Rock Electroshock Que tiñe de gestos nuestra vida Financiando el sueño que nos gusta soñar Encendiendo los volcanes, ahí en las calles Enfarsa mediática, en pantalla gigante Entremos al santuario, usurando licor Bailemos bajo un efecto hipnótico Rock Electroshock Conocio Gracias por ver el video.